Música Antes que nada, muy buenas noches y con el permiso de todos, estamos dando inicio a nuestra Calenda Floral, hoy en este día 28 de noviembre del 2018. Me siento muy agradecido por la colaboración de cada uno de mis paisanos que se encuentran en la Unión Americana, por mis paisanos que están aquí en esta localidad, San Andrés el Alto, por los paisanos que están en el Distrito Federal, en el Estado de Oaxaca, donde quiera que ellos andan, se acuerdan de este hermoso lugar. Pues hoy estamos dando inicio, aquí está el público presente, que nos identifica como comunidad, como hermandad, donde quiera que vayamos, siempre llevamos ese espíritu de comunidad. A nombre de la Alcaldía Constitucional, San Andrés, que en estos momentos representamos como suplente de alcalde, me siento agradecido por la colaboración de cada uno de ustedes que andan lejos, de estos que aquí estamos presentes, espero que estos momentos que vayamos a compartir, pues sea una alegría, una diversión sana, amable y favorable. Pues no tengo más que decirles estas palabras, hoy estamos dando inicio a nuestra Calenda Floral. El día de mañana ya viene la quema de los juegos artificiales, pirotécnicos, también otro gran momento divertido. A continuación, ya el día viernes, pues también otro evento más magnífico, música, y los sigo invitando, si no han tenido la oportunidad de ver estos mensajes, yo los invito de corazón, a nombre de San Andrés, a nombre de los hermanos que andan en Columbus, Ohio, México, Oaxaca, pues a nombre de ellos y a nombre de la comunidad aquí de San Andrés, pues están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por darme este momento y dirigir estas palabras.